...nos apoyó, nos ayudó en esto de la lucha libre para enseñar un suavecito que en paz descansa y que Dios lo tenga en su santo gloria. Así que por favor compañeros, los que estén listos por favor chagan aquí para esperar este homenaje de un minuto de silencio. Así por favor compañeros, se refiere de su presencia. ¡Hijo, hijo! ¡Ese es mi jotito! ¡Orejas, orejas! ¡Orejas, orejas! ¡La mariposa con arca! ¡Y el barrio! ¡Y el barrio! ¡Muy nació! ¡No se tiene miedo al caballo! ¡No se tiene miedo al caballo! ¡Muy nació! ¡Muy nació! ¡Muy nació en ese minuto de silencio por favor! Silencio, por favor. Muchísimas gracias a los compañeros. Gracias. Gracias.